cuando quieras. Lau. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, Ana. Sí, hola. Ahí te estoy escuchando. ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Buenas tardes. Bien, bien, todo bien. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Yo ya te presenté. Bueno, haces de todo un montón de cosas. Tienes un currículum bastante extenso. Por eso comenté del gabinete de colección, de los cuatro tomos que sacaste ahora. Después del asombro se pareció una fotografía. Pero bueno, qué mejor que tú que nos cuentes un poco cómo nace esto y qué te motiva a realizarlo. Bueno, Ana, gracias por la convocatoria nuevamente. Un saludo a vos, a la audiencia. Mirá, ¿cómo nace? Bueno, no sé, las ideas siempre nacen. En realidad, creativamente, la carrera es indetenible, la trayectoria. Y es un poco inasible también los caminos que puede tomar. A veces son, por mi naturaleza, tan inquieta, son más los proyectos por ahí que voy tramando que el tiempo, ¿no? Me permite desarrollar. Físicamente, uno tiene también límites, ¿no? Claro. Y el tiempo de ninguna manera se acota. Así que finalmente, en eso que llamamos, bueno, trayectoria, de alguna manera, los proyectos se van acomodando y van saliendo, algunos más tarde o más temprano que otros. Y lo último que me tiene ocupado es lo que bien mencionaste recién, que es el gabinete de colección, que es una tetralogía en formato bucacin, impreso y digital, que ya está llegando. El volumen en formato digital ya está disponible en las plataformas. Ahora después te paso el chivo. Buenísimo. Y lo que corresponde a la edición impresa ya está llegando en los últimos días del mes. Y paralelamente a eso, ahora si querés ahondamos un cachitito en cada uno de los proyectos, pero paralelamente a eso, lo último que me estuvo ocupado fue, como bien decís, el asombro se parece a una fotografía, que es mi primer catálogo de fotografías publicadas. Yo venía registrando material fotográfico hace casi una década ya y tenía pendiente la publicación en un formato físico que pueda concatenar la producción. Así que esta es mi primera publicación en papel de mis fotografías que yo no sé si los oyentes sí pueden vernos porque estamos saliendo en YouTube. Yo acá te traigo, mirá, te traje para mostrarte un ejemplar. Este es el libro físico. Ay, buenísimo. Es un libro de 300 páginas, como pueden ver, en tapadura. El asombro se parece a una fotografía que tiene un acabado estético bellísimo, que es, por supuesto, con papel en calidad de ilustración, que viene además con un dossier en el cual explico pormenorizadamente el proceso creativo de curaduría de estas casi 300 imágenes. Como digo, a todo color, en papel, en calidad de ilustración, como pueden ahí ver, es un laburo, pero titánico de la gente de Gráfica 1250 que me acompañó durante casi un año de edición a este libro. Así que, bueno, por ahí va un poquitito como una introducción. Esto es lo que me tiene ocupado en estos meses, Ana. Genial. Bueno, empezaste este año con todo, ¿no? O sea, sacando dos, bueno, primero cuatro tomos del gabinete de colección y luego el bookcine, el asombro se parece a una fotografía. Así que creo que tu año va a estar increíble. Te auguro, bueno, cosas geniales y que crezca y que vaya para adelante. Me llama mucho la atención el nombre, el asombro se parece a una fotografía. ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿Por qué lo elegiste? ¿De qué va? Sí, cómo no. En realidad, el asombro salió en los primeros días de diciembre. Lo que hizo fue cerrar el año, que ya había sido bastante agitado, porque en el año 2021 tuve la posibilidad de editar cuatro libros, cuatro libros de ensayo, el díptico Rock de mi Vida, que es una saga, volumen 1 y volumen 2, un libro sobre crítica de arte que se llamó Sentidos Revelados y un libro sobre crítica de cine que se llamó Cien Grandes Directores. Y, bueno, cerramos el año con el asombro. Y Gabinete sí, Gabinete es cosecha 2022, que ahora te contaré un poquitito de qué tratas. Pero contestando tu pregunta, el asombro se parece a una fotografía. Mirá, en mi trayectoria como artista, como creador, siempre el momento en que cae mágicamente y se te revela el título de un proyecto, de un libro en este caso, es casi todo, ¿no? De alguna manera es un momento de quiebre. No sé, sería inútil tratar de explicar algunas cuestiones exceden el raciocinio. De alguna manera, dentro del proceso creativo, alguna palabra llamadora aparece y las piezas se acomodan en su lugar y el título nace. Entonces, es el título que le damos a nuestra criatura y las palabras que mejor hablan por ella. Y el asombro se parece a una fotografía. Nació cuando yo estaba leyendo un ensayo de John Berger, que es uno de mis grandes maestros de fotografía. Y yo estaba pensando en mi cabeza en lo que sería la columna vertebral de este libro, que está compuesto por 17 series temáticas, que son 15 series en fotografías mayormente de la observación de paisajes naturales y dos series que tienen que ver con el dibujo digital, que es una tarea también en la que me aboco y que viene a cerrar este libro. Y leyendo este ensayo de John Berger, no puedo recordar exactamente la frase, pero era una frase que tenía mucho que ver con esta cuestión. Entonces, lo que hice fue jugar un poco con esas palabras en mi cabeza, hacer como un brainstorm. Y del cóctel de esas palabras surgió la frase, el asombro se parece a una fotografía. Y me encantó, porque es una frase que calza perfecto con lo que la palabra inspiradora de John Berger resultó para mí, con lo que yo buscaba transmitir en ese momento. Y dije, este es el título de un libro. Y así fue como puede describir lo que para mí representa el arte fotográfico. Qué lindo. De hecho, puedo como concordar contigo en eso. Me parece que también los títulos como que caen, ¿no? Mágicamente, digamos. O sea, creo que están ahí, obviamente, en el inconsciente, pero cuando pasa es como uno lo ve y dice, este es y fue. Así que te entiendo mucho. Es un momento imaginador, tal cual. Tal cual. Bueno, acá en el chat nos dicen, es lo más conocida la versión web. Así que buenísimo por ahí. Ah, bueno, de Francisco del Hulsambo, claro. Ajá. Y de el gabinete de colección. Hay una frase que me encanta cuando abre, o sea, estuve chusmeando el tomo uno, no me alcanzó para chusmear lo demás, pero el tomo uno tiene una frase que me encantó que dice, el arte de coleccionar cultura. Sí. Cuéntanos un poco de eso. El arte de coleccionar cultura es el título que elegí para las palabras introductorias que corren por mi cuenta. Gabinete de colección también es un viaje creativo. Cada viaje es una aventura distinta y te presenta desafíos que te obligan a superarte día a día. La actividad creativa es incesante, ¿no? Fijate vos que te digo que el asombro se parece a una fotografía concatena mi actividad como fotógrafo de 10 años. Recién pudo surgir ahora, de alguna manera. Y gabinete es un lugar, es un juego gabinete maravilloso. Es un espacio muy lúdico del cual me encantó formar parte y que me desafió doblemente porque en gabinete ocurre algo muy interesante. Ocurren varias cosas interesantes. Es algo distinto a todo lo que hice creativamente en mi vida. Es la primera vez en donde me enfrasco en un proyecto que más allá de la escritura o de la fotografía, tiene que ver con que requiere de mí cuestiones que van por el lado de la estética y del diseño visual. Es lo que viste en el volumen 1 y que es igual en el volumen 2, 3 y 4. El diseño visual, la estética es un desarrollo íntegro mío. Con lo cual, meterme en ese métier, además de lo que representa de por sí el hecho de la escritura, gabinete de colección que cuento a la gente, está compuesto por, es una tetralogía de 4 volúmenes. Cada volumen tiene 100 páginas. En esas 100 páginas, acerca de esto del arte de coleccionar cultura, gabinete de colección toma el nombre de lo que son los antiguos gabinetes de curiosidades renacentistas. Mirá lo que te estoy hablando. En esas habitaciones, también llamados los puertos de maravilla, en esas habitaciones en donde se recordaban ejemplares extravagantes de cualquier tipo de cuestiones que van, no solamente en lo cultural, inclusive tiene que ver con lo científico, con la vida animal. Bueno, yo tomo esa idea, un poco abstracta en lo que tiene que ver con el mundo del arte, y lo llevo a mi afición de coleccionar. Yo soy un ávido coleccionista de discos, de películas, de libros, de pinturas. Y digo, encontré en gabinete de colección un refugio para hablar, para abrir mi biblioteca, mi sede teca, mi biblioteca, y contar acerca del arte que me gusta, ¿no? Y es recomendar un poco también esas extravagancias, ese arte de culto, esas joyas ocultas que tiene la música, que tiene el cine, que tiene la pintura, que tiene la literatura. Y me parece interesante ese viaje en retrospectiva. Entonces, lo que se me ocurrió hacer, empezó, y también fue mutando, porque empezó gabinete de colección, siendo una pequeña sección semanal de la revista digital, de la cual yo soy editor, que es la revista Siete Artes. Pero le vi a la sección un potencial enorme, inclusive para laburar desde lo visual. Entonces, después empezamos a jugar con los formatos transmediales y los llevamos a las redes. Y después me planteé el desafío de armar, con el cuerpo de obra y de material que tenía, las secciones se iban haciendo cada vez más extensas, era un viaje interesante. Se me ocurrió la idea del bucacín, del formato bucacín digital. Y bueno, la frutilla del postre fue después la posibilidad de hacerlo en tirada impresa, en tirada gráfica, lo cual es un desafío también para el medio que dirijo, para Siete Artes, porque es la primera vez que nos lanzamos al mercado gráfico, lo cual es también todo un navegar en alta mar, ¿no? Es todo un juego que implica un plus, en todo sentido. Así que ha sido un gran esfuerzo en estos seis meses de poder llevar adelante esta idea. Y con la gente de Servicop, de aquí, de la Ciudad de La Plata, que han hecho posible esta tirada impresa, estamos saliendo con los cuatro volúmenes en simultáneo. Y que tiene, como te decía, una cuestión muy interesante con el trabajo estético, que juega con toda esa estética, que te digo, antiquísima, de los gabinetes de curiosidades. Y me interesa también que pueda consonar la estética, el concepto, con lo que tengo para decir, ¿no? Acerca de estas obras de arte. Fuera de todo tiempo y espacio, voy desde ejemplares de la pintura y de la literatura, antiquísimos, hasta películas y discos contemporáneos. Pero es el arte que a mí me gusta consumir y que me gusta recomendar. Y creo que es fundamental consumir y recomendar arte. Totalmente de acuerdo. Me parece, sí, sí, súper y muy ávido. Y ahora, ¿no? Como tenemos tanta información al alcance, por ahí también es difícil, ¿no? O sea, como ver, no sé, una obra, una peli, un libro. Entonces, sí, si te lo dan como en cápsulas, me parece que es como mejor. Ya hay un embudo de una curaduría, que es lo que hiciste para estos cuatro tomos. Tenés razón. Está muy bueno eso de la cápsula. Y además, porque más allá del hecho de sacar una perla preciosa oculta, un libro, una película, una pintura, a su vez, esa curiosidad, que es el objeto en sí, tiene muchas curiosidades que la hicieron dialogar a lo largo del tiempo, de determinada manera, porque una pintura de hace 400 años, por ejemplo, hoy que estamos atravesando este tiempo tan difícil, el triunfo de la muerte del viejo Bruegel, ¿no?, acerca de la peste del 1500. Bueno, es una pintura que hoy es muy relevante, que nos dice mucho del mundo que estamos atravesando. Es una cuestión que me acabo de acordar porque es una pintura que incluyo en uno de los volúmenes. Pero hay mucho de cuestiones particulares que tiene la gestación de una película o la escritura de un libro, ¿no?, de esos poetas malditos que en su momento quizás no fueron relevantes en su tiempo por determinadas coordenadas sociales, históricas, políticas, vayan uno a saber. Entonces es interesante el viajecito que yo hago, no solamente recomendando, sino contando los pormenores de la creación de esa obra, ¿sí?, en el durante. Y cómo lo vemos hoy, bueno, tantos años después. Así que ha sido un placer enorme poder abocarme en esa tarea, que espero que puedan acompañarme y disfrutar. Bueno, qué lindo viaje, de verdad que mucha energía, tienes muchos proyectos andando a la par y me parece maravilloso. Así que nada, todo el buen augurio para esto que viene. Nos tenemos que despedir, así que si puedes, danos tus coordenadas para los que quieran saber un poco más, tu contacto, página web, dónde pueden adquirir. Bueno, cómo no, todos los libros de mi autoría, inclusive los que acabo de presentar hoy, el libro de fotografías y la tetralogía de gabinete y los libros anteriores que por arriba mencioné, los pueden adquirir o ver de qué se trata en mi página web maximilianocurcio.com, www.maximilianocurcio.com, en la revista 7 artes, revista 7 artes 7 con letras.com, allí pueden también ver acerca de lo cual escribo, y en redes, Instagram, Twitter o Facebook, la que prefieran, muy fácil me encuentran como Maxi Curcio, y allí están al tanto de todas las novedades y cómo poder adquirir algunos de estos ejemplares en digital o en papel, del formato que prefieran. Buenísimo, bueno, te mando un abrazo grande, y nada, siempre invitado, acá te paso. Sos muy amable, Ana, un fuerte abrazo para vos, muchas gracias por la convocatoria y por interesarte en lo que hago. Un fuerte abrazo, gracias. Saludos. Bueno. Chao.